Hola, aquí estamos en Clash... Bueno, no, estamos en Clash Final, estamos en... El genial y fantástico Roblox, ¡ah! Que traigo el skin de mujer, porque Roblox es de mi hermana, pero me dejó hacer un capítulo. Ya todavía no hemos pasado para reclamar. Aquí está, oh sí, ¿qué? Ah, sí, el juego que teníamos, sí, esto lo teníamos ahorita, pero... Ah, sí llevo... ¿Targo? Sí, batatito. ¡Vas, vire nomás! Ok, ¿qué nos alcanza para comprar? Vamos al piso de arriba, porque... Ya compramos todo. Quiero que no nos falta nada. Espero, pues... ¿Cómo va a tener el vidrio? Ay, tename el caballito, que ahorita lo intentamos usar y... Y se murió caballito. ¿Se murió caballito? Se murió. Bueno, así es triste, es la vida con caballito. Así lo llamaremos. ¡Caballito! ¡Sí! ¡Uh! Ahora iremos por acá, y si mejor vamos por acá. ¿Cuánto dinero tenemos? Ok, sí, ya vamos bastante. Y ahora tenemos 10.000. Pero vamos a tener 15.000. ¿Qué tal? Sí. Mientras tanto, vamos a ver cómo... Cómo para qué podemos ampliar la sala de arriba. ¿Para qué? ¿Qué? Bueno. Oh, no, ya, ya, ya. ¿Hace qué? Se me hace que nosotros somos el príncipe, ya que... Se me hace que nosotros... ...somos el príncipe, ya que... Tengo un caballito. ¡Sí! ¡No, todo! ¿Quién no? Ya lo sé, pero... ¡Vamos, caballito pobre! ¡Vámonos, caballito! ¡Uh! Espera, que aquí no hay puentes. ¡No! ¡No hay fronteras! ¡No hay límites! ¡Oye, qué trampa! ¡Todos tienen un caballo! ¡Ah! Pero eso es el equipo rojo. ¡Sí! ¡Equipo Rocket! ¡Viva! Porque pobre. ¡Vámonos en caballito! ¡Sí! Yo creí que aquí ya debía de haber puentes para no morirse, pero... Pero me equivoqué toda mi vida. Toda mi vida vivía engañado. ¡No, ya! ¡Caballito, no! Ok, no estoy moviendo los controles y Caballito está corriendo. Caballito, ¿qué? ¿De verdad sí que esto es raro? ¡No, ya! ¡Adiós, caballito! ¡No te quiero! ¡Ah! ¡Ahora nuestro caballito es azul! ¡Oh, sí! ¡Mi caballito azul! ¡Sí! Lo que siempre quería... ¡What the... ¡Ah! ¡Esta no era la nuestra! Ok, vamos a ver cuánto dinero llega. ¡Sí, ya bastante! Ahora tenemos 30... Bueno, vamos a comprar todo lo que nos falta en el piso de arriba. Sí, cámelo. ¿No puedo subir? Ahí está. ¡Me salvé! ¡Sí! Que así muero, pero... Bueno, morí, pues. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bárbaro! ¡Oh! A ver, bueno... Se me hace que esta es la... No sé cuál. A ver. Esta que... ¡What the... Ah, este es el del duende. ¿Qué? ¿Dónde? Eh, buh. Esto que... Ah, no. No me completa. No, no, no. No quiero disfrazarme de bárbaro ahorita. Aunque estaría bien, pero... El peinado se vería horrible y no. No cominaría, pues. ¿Por qué no tengo este skin de mujer? ¡Y te caigo! Ok, mi propio skin me cayó. Ahora sí que nadie me quiere. 13.000. Creo que ya nos lo completamos por eso. No sé. Ya no me acuerdo del precio. Tengo mala memoria. En realidad no. Me acuerdo hasta... ...modos de mi vida. Nada más que este sí. A ver. 12.000. Ahí debemos de... ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Es el caballero! ¡Buy wizard! ¿Wizard qué era? Era... ¿Quiero que es el... ¿Dragona? Es el... No, debería... ...bebir... No. ¡Comprar cañón! ¡Oh! 20.000. ¡Oh! ¡Oh! Necesitamos... ...comprarnos el cañón. Necesitamos, necesitamos. ¿Verdad? Sí, ¿por qué no? A ver. Sí, ¿por qué no? Quiero cañón. Sí. ¿El cañón que sale por atrás? ¡No! Sí. ¡Oh! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso cero! Oh, nada más se puede tener cuatro personas en el juego. Cuatro. Esta es la visión desde un satélite. Vida real. Rompimos mi teso para traer el satélite acá. ¡Uh! No me siento mal por eso. ¡Sí! ¡Ya puedo mover mi gorro y disfrazarme en paz! ¡Sí! ¡Ahora no me siento como un estúpido al disfrazarme! ¿Por qué? ¿Cuánto lleva? A ver, puedo ver. Diez. Diecinueve. Vamos a esperar a que crezca rápidamente. Iniciamos con este de madera. Luego seguimos con este de... WTF? No sé qué es, pero... Este es de oro. Otro de madera. De vegeta a vegeta. O veintiputa... Ok, con eso es suficiente. Pero necesitamos más, más, más. Ok, voy a ir arriba a ver cómo me quedan los disfraces. Sí, a ver cuál me queda mejor para con ese quedarme. Casi me caigo. ¡Bárbaro! 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 A ver... ¡Bárbaro! 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 Pero cómo me quito esto? ¡No! ¡Bárbaro! 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 ...y así luego asustaría... ¿Cómo? Así ya se p移 en otras áreas. ¿Si? el monstruo, un caballito, un caballito está muerto, ya sabía, vamos a ir a comprar todo lo de arriba que nos falta, a ver, que difícil, ahí está, ando mejorando, subir, pero en todo lo demás no, tengo curiosidad por saber qué es esto, así que, no lo quiero, comprar cañón, oh yeah, que pro se ve, nada más completo, voy a matar, ¿mota? no sé, una parte que me suena mucho la canción de Miraculous de Ladybug, Ladybug y Adora, sí, es cuando dice, Kiki Mota, la mía suena como, Kiki que fuimos Mota, Wota, ii, wezu, ii, wezu, ii, wezu, ii, wezu, ah, todo tan pro, 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 si bien, mezu, ii, wezu, iu, 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 i Ok, no sé para qué sirven las gemas En este juego Pero ¡No tengo cara! Ah, ya me vi Ah, ah, ah Ok, se tiene que buscar Muy profundo en el ser de este bárbaro Pero si hay acá ¿Qué no está aquí? Se tiene que buscar muy profundo en el ser de este bárbaro Pero ahí hay una cara ¡Sí! Soy hermoso como soy Sería muy cómico que Que esté metiendo la bala en el cañón Y que de pronto se muere Pero Sería algo sádico ¡Poquito! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Steve the Minecraft! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Cuánto cuánto? ¡Y sí! ¡Sí! 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 Es bien poquito, pero sí Parezco pobre con 29.000 Kilates Vamos, sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube de peso No, me falta Tengo curiosidad por saber Que es el WTF Que carajo es esto Que Que opción Remotamente imposible Es esta No lo sé Descobrará el próximo episodio de Lamborghini 3000 Nadie sabe ni lo que dice Pero aquí ni por Que no trepes Ya te dije Te golpearé con la cámara Vamos a recoger el dinero Que está en un cofre mágico Quiero recogerte Vamos, cofre Vamos, vamos, vamos Te voy a destruir Si no Si Carta común Me das asco ¿Qué dijiste? Que me das asco Carta común Te voy a...